Hablan de la guitarra, ¿eh? Con, 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 dirin, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Eh, eh, hay que chingrengelanta ¡Suscríbete al canal! 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 y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. no se ve nada que se ve nada que esto ¿Crees que no se ve nada? ¿Qué lees que no se ve nada? ¿Qué lees? No te agradezco Algunos pueden hablar un poco pero si hablas de la idea de 100 veces ¿Puedo estar de 100 veces? ¿Puedo estar de 100 veces? ¿Sí? ¿Lóngo para escuchar? 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 Lo en lo que no hay, ¿Lóngo para escuchar? Lo que es realmente haciendo. ¿Lóngo para escuchar? ¿Lóngo quería escuchar? Es á. Malo para escuchar que no hay. ¿Lóngo para escuchar? No es realmente, miBono para escuchar a dión. Hora de escuchar, de encabras. ¿Qué es eso?